Te nace por esas veces en que lejos de chambear Y me quedo sin cenar O por esas otras veces en que me pongo a chambear Y no me vuelven a pagar De meditar mirando el techo, despertar de imaginar Que no hay chamba De no ser por esas veces en que dejo de chambear Podía jurar que yo me quedé sin chamba Y lo peor es que yo chambeo tanto Que voy a chambear sin descanso todos los días Y lo peor del caso es que chambeo tanto Que voy a chambear sin descanso toda la vida Por eso casi sé cuando me estás chambeando Por eso creo saber cuando chambear te olvida Y sé que como tú quisieras poder solo chambeando Echar el tiempo atrás en nuestra vida El único detalle es que la chamba No puedo dejar de darnos el único dinero Por eso creo que no resulte un poquitito viejo dejo Volver a los días en que la chamba Estaba cambiando con mi tío sobre el río Dejando escapar seguido esos tres calitos lentos Que cae a cortarme haciendo al mismo tiempo Hasta que mi tío daba fecha de fallecimiento Es machiavélico meditarás Horas donde tú chambeaste todo con ella Como una voz que te dice que a las chambas Tú no puedes faltar ahora no Es machiavélico meditarás Horas donde tú chambeaste todo con ella Como una voz que te dice que a las chambas Tú no puedes faltar ahora no Te veo solo lento y triste En algún chambiador me convertiste Relegro que escribiste cuando chambeamos felices Son más o menos felices Dicen ya como mariposas los chistes que son hombrices Estoy en esos tiempos en que gota a gota La chamba se agota Pasan los días y apenas no lotan la rutina Es implacable hermano muerte a ropa Y luces mundo a nadie con cualquier ropa Pero te juro que estoy harto Hoy voy a comenzar a escapar de mi chamba Ya estoy harto Hoy solo quiero pensar en chambas que me hagan feliz Y que me hagan ser feliz Dejar de mirarme Sinúbete pa' revolcarme Arrancar de raíz Todo recuerdo infeliz Y ahora Si te preguntan ni que estoy pensando en mi Y aunque sobre las chambas te lo sé ya que deba cantar Claro que el clima se me pone risa Arriba mi chamba va a estar Claro que el tiempo se llegue a esperarme No echan violar y contracorriente Un sabiendo que Es machiavélico meditarás Ahora donde tu chambiaste todo por ella Como una voz que te dice que a las chambas tu no puedes faltar ahora No Es machiavélico meditarás Ahora donde tu chambiaste todo por ella Como una voz que te dice que a las chambas tu no puedes faltar ahora No De por qué, de por qué llegamos a esta foto es muy difícil de decir No voy a determinar cosas de que ya no estamos aquí o que queramos así Puedo haber sido por mi, puedo haber sido por ti, puedo haber sido cualquier chamba Puedo haber sido la chamba de una trabajadora El hecho es que nos chambiamos para siempre El hecho es que nos chambiamos para siempre El hecho es que nos chambeamos para siempre El hecho es que nos chambeamos para siempre El hecho es que nuestra chamba llegó a su huerto Es maquiavélico, meditarás Hora donde tu chambe hace todo con ella Como una voz que te dice que a las chambas tú no puedes faltar ahora Es maquiavélico, meditarás Hora donde tu chambe hace todo con ella Como una voz que te dice que a las chambas tú no puedes faltar ahora Es maquiavélico, meditarás Hora donde tu chambe hace todo con ella Como una voz que te dice que a las chambas tú no puedes faltar ahora Es maquiavélico, meditarás Hora donde tu chambe hace todo con ella Como una voz que te dice que a las chambas tú no puedes faltar ahora Gracias por ver el video.